Al vuelo llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.lab Ha hecho muy bien el presidente Francisco Sagasti al ofrecer un mensaje a la nación para recordar que en una democracia las Fuerzas Armadas no son deliberantes, son neutrales y deben respetar escrupulosamente la Constitución. Sagasti ofreció este mensaje para salir al paso del comunicado que se entregó en mesa de partes de las Comandancias Generales de las Fuerzas Armadas que lleva la firma de cientos de oficiales en retiro que invoca a desconocer el resultado de las elecciones si dan por ganador a Pedro Castillo y asegura que las Fuerzas Armadas no estarían obligadas a obedecerlo si los organismos electorales no atienden todas las denuncias de lo que llaman fraude. Estamos ante la mayor amenaza a la endeble democracia peruana desde que esta fue recuperada en el 2000, que por estos días viene siendo zarandeada por la irresponsabilidad de Keiko Fukimori que para no aceptar su tercera derrota consecutiva no para de reclamar un fraude que ni ella ni su equipo son capaces de demostrar y por un sector de nuestra sociedad que ante el temor de un gobierno de Castillo se ha propuesto dejar nuestra institucionalidad en las ruinas. Pedro Castillo es indudablemente un peligro para nuestra democracia y nuestra economía pero ha ganado las elecciones porque una mayoría de los peruanos han querido que así sea y parece que esos militares en retiro no se han enterado de que ya no estamos en las épocas de los cuartelazos ni siquiera en las del gobierno cívico-militar de Fujimori y Montesinos. ¿Qué esperan lograr con esta insubordinación? ¿Qué consecuencias creen que tendrá este acto de sedición? ¿Sus consecuencias serán positivas para el país? ¿Acaso creen que cuando sus sueños golpistas se cumplan esos sectores del país que apoyaron a Castillo se quedarán con los brazos cruzados? ¿No se les ha ocurrido que reaccionarán? Ellos sí, por cierto, amparados por la Constitución que consagra el derecho de insurgencia ante un gobierno usurpador. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿No han notado que al final de esta aventura se asoma una guerra civil? Debemos comenzar a hacernos la idea de que Perú Libre ha ganado estas elecciones y que en contra de los disparates que han venido diciendo varios comentaristas la posibilidad de frenar el cronograma electoral o de unas nuevas elecciones por retraso no se contemplan en nuestro ordenamiento jurídico por lo que esta vez también deberemos cumplir la tradición de proclamar al ganador en junio. Por cierto, el primer obligado a respetar estos resultados debería ser Fuerza Popular no solo porque es lo que corresponde en una democracia a quien pierde unas elecciones sino además porque estas elecciones se han dado al amparo de la Constitución de 1993 justamente la que dice defender frente a las intenciones de cambio de Perú Libre. Finalmente, quienes siguen alimentando este clima de incertidumbre, desconfianza y odio tienen que comprender que en efecto habrá que mantenerse vigilantes y críticos ante el gobierno de Castillo para impedir con nuestras opiniones y nuestra protesta que se salga de los cauces del Estado de Derecho o emprenda una aventura estatista que destruya nuestra economía. Y para hacerlo, la herramienta de combate más eficaz, además de la más civilizada, no es otra que la democracia. El plan anual. Regálale esa hueva papá que tanto quiere. Yachay.lab, tu tienda online hoy.